En la estación marítima de Barcelona, se espera la llegada del destructor Giresun, en el que viene a España el primer ministro de Turquía, señor Adnan Menderes. Entre las personalidades que acuden para dar la bienvenida al ilustre político turco, figuran el ministro y presidente del Consejo de Economía Nacional, don Pedro Gual Villalbí, y personalidades turcas que le acompañan. Desde la estación marítima, el señor Menderes se traslada en coche a su residencia. Con el señor Gual Villalbí, contempla el jefe del gobierno turco una perspectiva de Barcelona desde Miramar. En el pueblo español se celebra una recepción en honor del señor Menderes y de sus acompañantes, en la cual figura el ministro de Asuntos Exteriores de su país y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, y actúan diversos cuadros regionales en un festival folclórico. Llega a Madrid desde Barcelona el tren que conduce al primer ministro turco, al cual acuden a dar la bienvenida a los ministros españoles, subsecretario de la Presidencia, de Asuntos Exteriores, Agricultura y Ejército. En unión de este último, pasa revista a las fuerzas que le rinden honores. El Palacio de Santa Cruz recibe también la visita del primer ministro turco. Momentos antes de su llegada, entre el ministro de Negocios Extranjeros turco, señor Zorlu, y el de Asuntos Exteriores español, señor Castilla, se firmó un acuerdo de amistad entre ambos países. Por el nuevo acuerdo se refuerzan las felices relaciones hispanoturcas, mediante la negociación y firma de convenios que afectan a ambas tracciones. El jefe del gobierno de Turquía, señor Aznam Menderes, y el ministro de Asuntos Exteriores de aquel país, visitan el Instituto Nacional de Industria en Madrid, donde el señor Suánces, presidente del Consejo de Administración de dicho centro, y otros miembros del citado organismo, le explican el funcionamiento de la entidad y su influencia en la transformación industrial de nuestra patria. La Basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos es otro de los lugares visitados por los señores Menderes y Zorlu, acompañados por su séquito. Contemplan con detenimiento la magna obra, que recorren detenidamente, así como la cripta, admirando la realización y su simbólico significado. Sobre la tumba de José Antonio depositan una gran corona de flores. En Toledo visitan el escenario de la heroica gesta del Alcázar, con los gobernadores civil y militar y otras autoridades. El secretario del Patronato, señor Gutiérrez Cano, uno de los defensores de la fortaleza, les explica los episodios más destacados del asedio. A continuación, el ilustre hueste se traslada a la catedral para contemplar su belleza arquitectónica y pasar después a la sala del tesoro y a otras dependencias del templo siete veces centenario, admirando su magnificencia y sus detalles. Dedicó especial atención a la sillería labrada con finas tallas. El gobernante turco se traslada al Pardo, donde el alto personal de la Casa Civil de su Excelencia, el Jefe del Estado, acompaña al señor Menderes hasta la presencia del Generalísimo. Después de las presentaciones y saludos de rigor, y ante los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, se celebra una entrevista entre Franco y el presidente del Consejo de Ministros turco, el señor Menderes y el señor Rustu Zorlu, han sido condecorados con las insignias de Caballeros Grandes Cruces de Isabel la Católica, que les han sido otorgadas por el gobierno español.